Como ya es una tradición, los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron al centro de León y se encuentran a un costado de la Fuente de los Leones, en donde se toman fotos con las niñas y niños quienes aprovechan para pedirles regalos y dejar su carta en un buzón. Los mismos son de estas traves, celulares, el iPad, lo más típico de uno, lo que puede, bueno, como rey, es lo único que puede pedir el niño. Ya son muy pocos los que piden, juguetes así, que monos, ya es muy poco. Ya están pidiendo más tecnología. Sí, ya es más tecnología que juguetes. ¿Y se portaron bien este año? Pues un 60% se portó bien y un 40% se portó más o menos. Ahorita lo que me están pidiendo más son las muñecas, los patines, las bicicletas, los triciclos, los celulares, las tablas, todo eso, es lo que me piden más. Pero casi la mayoría me están pidiendo pura bicicleta los niños. Patines, patinetas, bicicletas, la mayoría sí es teléfono estable o así, pero es cierto, varios niños hay que piden bicicletas y patinetas. ¿Y tú dijiste que se portaron bien este año los niños o igual? Pues más o menos regular los niños. Emocionados, los hermanos Austin Yadiel y Romeo Antonio Negrete Torres se tomaron la foto del recuerdo con los Reyes Magos y les pidieron unos dinosaurios y una autopista. Un tren con árboles y dinosaurios, con aviones. ¿Te gustan mucho los dinosaurios? ¿Por qué? Porque siempre me gustaban desde que fui chiquito y también les pedía aviones, hasta agudas y parque Lego. Una pista de Hot Wheels City. ¿Te gustan mucho los autos? Sí. ¿Qué más? Un avión con un control remoto. ¿Y qué tal te portaste este año? Un día mal y un día bien. ¿Ya está la cartita hecha? Sí. Los Magos de Oriente invitaron a las niñas y niños a cuidarse, usar cubrebocas y lavarse las manos para no contagiarse de COVID-19. Con imágenes de Jorge Rodríguez, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez. Mires.